Es muy importante establecer que el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes tiene una tutela específica en la ley para que sea un sistema cerrado en protección tanto al adolescente como a las víctimas. Esto es, no tiene la publicidad como uno de sus principios, no opera la asistencia a las partes a una audiencia y no podemos los entes públicos brindar información respecto a un proceso que está establecido ante un adolescente o para un adolescente. Lo que yo podría decir hasta este momento es que ese proceso está en marcha, se está siguiendo en uno de los juzgados especializados para el sistema de adolescentes y habría que esperar su curso respecto a la información que libremente desearan proporcionar las partes a cualquier persona que lo pregunte. Pero por parte de nosotros sí tenemos restricciones de información. En tu segunda opinión, yo te diría ya sin estarlo ligando a este asunto precisamente, que el tema de reparación del daño es un tema que a todas las víctimas les atañe y les importa. Sin embargo, el tema de reparación del daño queda precisamente a la decisión de un juez en cuanto a su imposición o su condena hacia un inculpado por la comisión de un delito y las víctimas tienen todo el derecho de exigir, de demandar, de pedir que esa reparación del daño sea conforme a derecho. Eso es lo que yo te podría comentar de ese asunto.